Este año es el castellín que te queremos a todos ustedes Con sentimiento y el sabor Con los amigos Te vemos en el abrazo ¡Vamos allá! Tengo un día abrazito Tengo un día abrazito Y si hay un cabrillo Que no ha realizado Y si hay un espacio Perdido en mis días Yo quiero llenarlo Con mis tonterías Quiero una respuesta Y la quiero pronto Dime si en tu vida Has llamado roto Te quiero mi amor Dime por favor Y perdemos en eso El primero soy yo No es el primer tono De tu vida y el gozo Y el primer tono De tiempo a ti mujer El primer tono De ser esa gracia De cualquier amor Y otra de mi corazón Quiero un día abrazito Quiero un día abrazito Quiero un día abrazito Quiero llamarlo Con mis tonterías Quiero un día abrazito Quiero una respuesta Y la quiero pronto Quiero un día abrazito 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Oh, 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 oh! Gracias.